¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me podría dar tu nombre y cargo, por favor? Sí, claro. Soy Luis García de Radio Mojarra. Muy contento estar aquí en Ismillor. Saludos para toda la banda que me ve en este canal. ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Quién te hizo la invitación para venir aquí a este evento? Mira, hace tiempo yo estuve aquí en El Barrido. Me atendieron muy bien en unas cabañitas, en las pocitas rojas. Entonces, estuve en las cabañitas Los Olivos y Radamés, un radioescucha, me dijo, hay un evento importante. Queremos que vengas. Yo voy para Chiapas, pero me acordé que en Indiquilpan siempre me reciben muy bien. Y dije, vamos para allá, Radamés. Cancelé lo de Chiapas y me vine para el festival. Me dijo que es un evento masivo de muchos carros. Y aquí estoy, me dio esta gorrita de Performa PES 2.0. Bueno, este fue el comité, el club y Radamés me invitaron. Estoy muy agradecido de Valle del Paraíso. ¿De dónde vienes? ¿De dónde nos acompañas? Este, soy de, originalmente soy de Guanajuato, pero vivo en Ciudad de México, en Tlalpan. Allá radico, pero me la paso viajando por todo el país, todo el tiempo. ¿Qué función vas a desempeñar ahorita en este evento? Mira, yo vine a agradecerle a la gente porque aquí en Indiquilpan la gente me trata muy bien. Y se dio una oportunidad para presentar una camioneta eléctrica que traemos, ¿qué es esa? La combi eléctrica que hicimos en el Estado de México, para mostrar que había alternativas diferentes de movilidad. Y no solamente con gasolina o con diésel, sino con tecnología eléctrica, pero cargada por tecnología solar. Es algo novedoso que creemos, no hay registro de una combi eléctrica solar en México. Entonces, nuestra función es venir a agradecer a la gente y presentar el vehículo y convivir con toda la banda. ¿Y qué es mío? Pues luego con el fin de interactuar con la gente. Como te digo, yo tenía que ir para Chiapas, pero mi razón es esa, venir a compartir con la gente. Deben promocionar nuestra marca de Radio Mojarra, que la gente nos haga el favor de seguirnos, si no nos conoce, que nos vean, invitarnos a que vean los viajes que hacemos por el país y hacer más grande este proyecto de Radio Mojarra, que más gente lo conozca. Ese es el fin que estamos aquí. Y ahorita en este tiempo que has estado aquí en este evento, ¿qué opinas del evento? Opino que es una chulada. Yo he estado en muchos lugares, pero me sorprende aquí la organización, la limpieza, la infraestructura que tienen. Yo decía, ¿cuáles serán los mejores balnearios del país? ¿Serán los de Morelos o los de Hidalgo? Con todo respeto me dijeron, son los de Hidalgo, porque el agua de aquí es caliente. Y en Morelos es agua más fresquecita. Y además la gente de aquí es muy amable. O sea, la gente de aquí tiene una infraestructura muy bien hecha, ya sabe cada quien su posición. Y desde que tú llegas la gente está muy bien, desde la entrada, del estacionamiento. Así que opino que este lugar es una belleza. ¿Podrías invitar a la gente a que participe en estas actividades? Sí, claro. Yo pienso que la mejor inversión que uno puede hacer es viajar. Yo le digo a la gente, si tú me regalas 100 dólares, yo quisiera que me regalaran un boleto de autobús, o si alcanzo con un avión, más que un suéter, más que un reloj o algo, yo quisiera invitar a la gente a viajar. Sé que no todos podemos agarrar un avión e irnos a Cancún, pero sí podemos venir con la familia, pasar un rato agradable. Aquí llegó el famoso Jackson, este perrito. A ver, agárrenme esta gorrita. Perdón, disculpen. Es que este perro, lo voy a presentar ante la cámara. El famoso Jackson, este perrito, me ha acompañado en todos los viajes. Y mi razón siempre es, este, convivir. Y para no perderme de mi idea, yo invito a que la gente viaje, que gasten su gasolina, su tiempecito, y compartan con su familia. Regálenles un viajecito, aunque sea Hidalgo, Ismiquilpan, y vénganse a comer, traigan a su mascota como el Jackson, que ya se va, y disfruten de estos lugares. Y muy agradecido, la verdad, muy agradecido con la gente de Hidalgo. Así que ustedes cubren cuatro estados. Sí, así es. Cubren cuatro estados que cubren con el estado de Hidalgo. Alguno de ellos es, este, Querétaro, es, este, Tlaxcala, Puebla, la música, y sí. Y miren, yo he hecho varios estados, este, varios recorridos por diferentes estados, y yo mi ambición es recorrer todo el país, y hacerlo de forma lenta, y cubrir comunidades. Y muy agradecido con este medio, que nos da la oportunidad de llegar a más gente. Muchísimas gracias, muy agradecido, y les deseo un momento. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me encuentran en todo como Radio Mojarra. Tenemos, este, una página de Facebook, que dice Radio Mojarra, tiene un millón ochocientos mil seguidores. Tenemos otra de Vive México, que tiene como medio millón, y tenemos un canal de YouTube, que usamos, este, de Radio Mojarra, este, que tiene como trescientos treinta mil suscriptores, más o menos. Y para concluir, gracias a todos los seguidores, porque yo aprendí de los grandes, que sin la gente, sin los suscriptores, sin la gente que te apoya, no eres nada. Así que gracias a toda la gente por el apoyo durante todo este tiempo. Te agradecemos por su tiempo. Gracias. Gracias, y hasta la próxima. Gracias. Échale. Gracias.